Hola que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Pegante mi gente, el monstruo en el aire En el día de hoy gente, vamos a crear un monstruo con Daniel Le vengo ahorita a buscarlo, estoy entrando a su casa Así que hoy vamos a crear un épico monstruo, vamos a buscar a Daniel Yo creo que nos acompañen el día de hoy, vamos a ver si él está por acá Ahí está el Dani, que lo que es Dani, a la luz, normalito Aquí es mi gente, aquí está el Dani, ya lo pasamos a buscar, así que vamos a ver que tal nos va en el día de hoy Miren gente, hoy nosotros lo que vamos a hacer es un monstruo, vamos a tratar de conseguir palos de esos largos Aunque no, ahora se ve que está bien bajito, tú ves Bajito O sea que como que... Te recuerdo cuando vinimos a hacer tu video Sí, mira, 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 algo así es que nosotros necesitamos Como este, así es, míralo aquí Oye, pero fue para acá que caímos y este está muy sencillo, loco Míralo, espéralo, espéralo, oye, con dos más que encontremos así ya las tenemos Mira, más grande que Daniel, mira donde llega el palo Por eso sí, ese palo sabe que se puede partir, Dani ¿No se parte? No Por aquí hay otro palo, yo creo Mira otro por aquí donde hay Ojalá que este sea largo Ah, no es largo, es corto ¿Eh? ¿Para ponerse lo doble? Mira otro por aquí Loco, este está doblado Vamos a ver si seguimos buscando más palos, lo que Daniel Pela es Los palos secos se encuentran como en el suelo Porque si nosotros cogemos lo que tiene en rameta, van a estar muy verdes y pesados Y entre tanto nosotros vamos a seguir buscando más palos por aquí Hoy mi gente, lo que vamos a hacer es un épico monstruo Mira otro aquí Eh, la vuelta No es bulto Mi gente, miren, miren para acá, que es más grande que nosotros ya ¿Eh? Vártelo con por ahí Pero mírame abajo como está primero No, abajo está bueno, está bueno Ya Tenemos dos palos Ya tenemos dos épicos palos mi gente En lo que Daniel lo va pelando, yo voy a seguir buscando Ay, 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 ay Gente, yo me voy a quitar esta macarilla porque me tienes alto ya Yo me paso la semana entera Y me paso la semana entera con esa vaina en la cara Así que es un poco incómodo Mira otro palo por aquí A ver con esto No, ese es muy pequeño Ese es muy pequeño Bueno, vamos a seguir buscando Vamos a buscar, seguir buscando A ver qué encontramos Yo me acuerdo cuando yo practicaba pelota Nosotros cogíamos esto, mira Y se lo pegábamos a los muchachos en los pies Y en la media en los brazos Y a veces se nos quedaba pegado Cuando daban un palo de allá para acá Se nos quedaba eso pegado en la media Nosotros salíamos como si fuera que estuviéramos monteados Pero gente, lo que sigue Dani pegando los palos Yo voy a seguir buscando Y creo que he encontrado el épico palo del medio Épicamente grande Oye Dani, este tiene hasta forma Yo creo que va a haber que partilo A ver si lo puedo partir Me pone esto por aquí A ver si lo puedo partir A ver si lo puedo partir Ya lo pecho Aquí está Ya tenemos el otro palo Dani, ¿tú crees que vamos a tener que ponerlo doble en el medio? Ya encontramos el otro, mi gente Miren qué grande es este Este va a ser del medio La cuesta es y está gordo Míralo Este es del medio Pero miren qué palo Y ese está medio verde también Vamos a ver Yo creo que con este podemos hacer algo Con ese da Con ese da Y ese es pesado, loco Claro Parece como que va a molar la baile Vamos a partirlo como por ahí Este va a ser palo del medio Este va a ser épico palo del medio Y estos dos Ya tenemos ahí Los tres palos de la chichihuamount Eso fue como que estaban guardados Como que nos estaban guardando Claro, porque se damos a decir Eso es palo para parar Para ser tan chichu Así es, vamos a ver Bueno, mi gente No olviden suscribirse Darle al like Compartirlo con sus amigos Y este machete solamente Miren lo malo que este machete O sea, que eso no dé problema Exactamente No dé problema Tuviera hasta una Que no veníamos aquí La última vez fue cuando hicimos Todas las chichihuas ¿Esa fue la última vez que tú viniste aquí conmigo? Claro, estaba Rinaldo Ah, sí, verdad Ese fue el que vinieron los menores Claro, porque tú lo sabías Que ella trae un coche ¿A dónde? Ella trae, vete a ver Para que tú veas, loco ¡Wey! Se cayó por aquí Yo dije ¿Qué? ¡Hola! ¿Es una cinterna? Es una cinterna La cinterna de la piscina Todo eso Todo eso, así mismo Eso llega como hasta allá Es una piscina Es otra piscina Eso está igualito De diferente tamaño Así es, mi Dios, mi gente Nada, mi gente Ahora es otro almacenaje, chicos Y nada Esperemos que les guste muchísimo este video Y empezamos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Yo Daniel hizo el cuadro Aquí estamos con el plástico Es tan grande, gente Que el plástico que teníamos guardado No nos da, mi gente Es para forrarla Pero nosotros vamos a buscarle la vuelta Ahora para forrarla Ahí da Un pedazo negro arriba Y un pedazo negro ahí así ¡Saa! Y ya Forramos normal Verlación con transparentes De ahí Y le tiramos un negro arriba Y el negro de ahí arriba Vamos a forrarla, entonces Nosotros le vamos a poner funda En la punta Para que los palos No rompan la funda Porque son muy sencillos Algo como así ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos la damos ingenia para cómo hacerle la aleta, mi gente mírenme para acá que esto es más grande que yo, casi lleno. ¿Cómo hacerle la aleta? No es muy ingenia cómo hacerle la aleta ahora, pero miren esto está quedando. Mira. ¡Legar! ¡Chicos! Si no, ponselo a la negra. ¿Qué tan grueso? ¿Tú pensabas que se iba a quitar el sol? No, que se iba a quitar el sol. Ya tenemos un lado de aleta hecho. ¡Chicos! Mira, vamos a poner el otro lado negro. ¿Cuál? ¿El de aquí? Sí. El de abajo negro, ¿verdad? Claro. Ya nada más nos falta poner la última aleta. Pero de verdad, que se está cogiendo. Podemos ir que flota. Cuando la volvemos, nos vamos a tirar con ella. Para ver si nos aguanta, tú sabes, y nos tiramos para allá. Vamos a hacerle ahora los frenillos y a sacarle la cola. Así que, Daniel levanta los frenillos mientras yo voy sacando la cola. Así que, vamos a darle. Chico. Bueno gente, bueno chicos, bueno chicos. Ya hemos sacado un montón de cola. Ya está Dani haciendo los frenillos. Ay mi madre. Dani, por eso esos frenillos están tan malo con los brazos. Ay mi madre. Hácelo bien derecho. Mira ahí, para los que me preguntan cómo hacer los frenillos. Enséñale, Dani. Es fácil, ¿verdad? Miren ahí. Se lo hacemos que queden un chin para arriba. Cuando no queremos que hagan fuerza. Pero, así es como se hacen los frenillos. Los medimos así. No, Bulto. Mira el nudo, mira el nudo de los frenillos. Ahí, dale el nudo para que yo vea. Nudo fácil. Ven. Nudo sencillo, mi gente. Y fácil. Ven. Primero lo miden y cogen todos los hilos juntos en la mame. Y hacen un nudo. Y ahí se quedan. Ahí están los frenillos. A ver. A ver. Ahí están los épicos frenillos que hizo Dani. Por allá está toda la cola. Esa chihuahua bola con cola de monquitero de la buena. Que eso no se anda viendo. Que eso no se anda viendo. Chihuahua de palo. Con cola buena. Con cola buena. Mira. Ya. Ya tú sabes. Todavía a Dani le falta hacer los frenillos de la cola. Y a mi espalda todavía saca un poco más de cola. Así que ya casi estamos a punto de volar. Yo estoy súper emocionado. Aunque miren. Ese cuadro parece un abanico. El cuadro parece un abanico, mi gente. Ya ustedes saben. Y eso está casi volando. Así que debe terminar de sacar la épica cola. Así que ya ustedes saben. Miren. Miren chicos. Miren. Miren esa cola. Miren esa cola. Eso se llama una cola. Jason vamos a ponerle el hilo hoy. Para no partir. Jason dice. Ven para acá. Ven para acá. Si estamos cortos. Ahí está corto. Gente. Ya tenemos la chihuahua. Ya el ma. Súbela Daniel. Ahí tenemos un pana que vimos ahora mismo. Ahí vamos a subir mi gente. El épico monstruo. Le pusimos una cola mi gente. Que yo miren. Y en verdad yo quedate impresionado. Ya Daniel lo tiene arriba. Hey chequeale los frenillos loco. Para que eso suba de una vez. Ahí espérate espérate. Bueno mi gente. Uff. En verdad yo tengo como medio nervioso. Y también. Pero miren yo no me voy a poder poner muy lejos. Porque tengo que correr un chino. Porque pesa mucho. Así que voy a poner la cámara por allá. Vamos a darle. 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 si ustedes saben mi gente hay chillo en el aire se va de lado pero vamos a ver que es lo que tiene a ver si puede seguir volando heavy vamos a hacerle otro intento y gente voló de cáncer verdad así que vamos ahora a ponerlo un poquito de lado para allá y un poquito para arriba a ver si si fuera de una vamos a darle para allá pero se sintió heavy claro bueno mi gente ahora es el turno de Daniel yo le intenté volar el monstruo voló de una mi gente estoy super super orgulloso de mi chichegua ahora 3 2 1 corre duro corre duro corre duro corre duro ahí está de cáncer mi gente suéltale mi crazy jaja no bulto loco no bulto miren que bacana miren que bacana allá para arriba que va mi gente wow oigan yo estoy super chevere eh dígale mirenla ya para la mira que bacana se ve wow wow hey esto se merece un montón de like de verdad que si mirenla wow vamos a poner Dani a ver que tal se siente vamos hay el Dani por allá ok se sigue yendo de lado que se siente bacanisimo si se sigue yendo de lado si se sigue yendo de lado tu le ves el frenillo de la cola tambien agarra la cara bueno gente este es el vuelo asi que vamos a ver que tal si vuela otra vez de bola 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 6 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12 12 12 12 13 12 14 15 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 16 16